Giovanni de 16 años perdió una pierna luego que fuera impactado por un vehículo color negro en el municipio de Tlachichuca, Puebla. Lleva dos meses internado en el Hospital General del Norte de la capital y de los responsables nada se sabe. Doña Lupita es madre de Giovanni y narra que fue en el mes de septiembre que recibió una llamada donde le informaban que su hijo se había accidentado. Cuando llegó al lugar el joven llevaba dos horas tirado sin recibir atención y los responsables se dieron a la fuga. Salió de las capillas para ir a Guadalupe de la libertad, entonces ahí dice que él iba en su carril y de hecho iba en su carril porque luego se ve el golpe, iba en su carril y dice que a la hora que él salió también salió el coche, entonces que por mal que él lo quiso desviar no pudo desviarlo porque pues sí lo desvió pero se fue a su pie, o sea lo desvió pero no, sí lo aventó y también el coche pues también ve cómo quedó. ¿Tu hijo iba solo? Iba con mi sobrino y mi sobrino está también en el Hospital del Niño Poblano. ¿Cuántos años tiene su sobrino? 14 años, también él está grave. Los jóvenes fueron trasladados a la capital y aunque el vehículo quedó a disposición de las autoridades y afirman que el padre del otro adolescente ya puso la denuncia no hay quien responda por los hechos. Que no se vale que nos quiera hacer justicia porque pues de hecho se puso la demanda en Cerdán y no quieren hacer caso y como ahorita por los gastos son si son fuertes, ahora mi hijo le digo perdió su pierna, o sea no es justo. Está grave, el doctor nos dice que él está mal y que él no va a poder, o sea por eso no viene luego el proceso porque tiene mucha infección porque no lo alzaron luego de donde estaba tirado, sí y pues sí está delicado. Giovanni ya no estudiaba pero se ganaba la vida vendiendo nieves, hoy está en la cama de un hospital y sus padres durmiendo afuera. Es un niño de 16 años que pues no se vale eso porque es un niño de 16 años y que las autoridades no hagan nada y porque los que iban en el coche pues eran chamacos. Había evidencias de que iban mentomados, hay evidencia de todo eso y pues sí se siente una impotente también porque aquí los doctores empiezan, quiero este medicamento. Más antes me pidieron un sistema VAC y los insumos cuestan de 4 mil pesos, cada uno son 8 mil pesos. Uno sí los compré y otros los puse al hospital, pero ahora para la operación me piden unas perlas de plata que para su pie para que sea un mejor, para que sea algo al 100% seguro de que va a estar bien. En primera instancia esta familia pide se proceda con quien resulte responsable por los daños ocasionados a los dos menores. Por otra parte, si está en sus manos apoyarles, puede comunicarse al 5561-357627 o al número de cuenta 4217-4700-3098-6869. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti 13.